Por 90 días había sido establecida la cautelar de prisión preventiva contra el exalcalde de Calama y ex-RN Daniel Augusto tras ser formalizado por el Ministerio Público bajo el delito de fraude al fisco y negociación incompatible. Sin embargo, durante la mañana de este lunes, la prisión preventiva fue revocada estableciéndose en las cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse a la municipalidad y a los edificios de la entidad de edilicia y a los funcionarios municipales que tengan relación con los hechos investigados. De todas maneras, la situación judicial de Augusto le abrió un problema al interior de Chile Vamos, conglomerado que le había entregado su total apoyo al exalcalde para competir en las próximas elecciones municipales y disputar nuevamente el sillón alcaldicio de Calama. Es obvio que en caso alguno podría ser candidato a alcalde por la comuna de Calama en representación de Chile Vamos. Dos son los elementos fundamentales que tenemos que tener para la elección de candidato. Primero, que existe una máxima probidad y en segundo lugar, que se logre la unidad no solo de Chile Vamos, sino que de toda la oposición. Por ello, estamos abiertos a llegar a todos los acuerdos tendientes a encontrar y poner en la papeleta al mejor candidato que tengamos en la oposición. En esta línea, desde la UDI barajan dos candidatas, la militante de base calameña Marixa López y la ex consejera regional Alejandra Oliden. Como UDI en nuestro consejo general presentamos dos nombres. El primero, el de Marixa López y el segundo de Alejandra Oliden. Alejandra ha sido core por periodos consecutivos, ha trabajado en la gobernación provincial de forma tal que es una persona que tiene una trayectoria impecable. Lo mismo respecto de Marixa López, que es una militante de base de nuestro partido, de forma tal que creemos que son dos cartas muy potentes para estar en la papeleta para elección de alcalde de la comuna de Calama. Pese a la posición tajante por parte de la UDI regional respecto a quitarle el apoyo al exalcalde, esta visión no sería compartida por renovación nacional. Su presidente comunal y concejal de Calama, Claudio Maldonado, aseguró en nuestro medio que mantendrán como candidato a Daniel Augusto. RN Calama ha mantenido y sostiene el apoyo a Daniel Augusto Pérez. En el día de hoy, donde Daniel Augusto, al salir del centro de detención de Calama, ha ratificado y confirmado su candidatura alcalde por la ciudad de Calama para octubre próximo. Pero además de sostener el apoyo al ex Cedil desde la presidencia comunal de RN, criticaron duramente al diputado José Miguel Castro por cuestionar la candidatura de Augusto. Señalar nuestra más profunda molestia, decepción y que no nos sorprende de la actitud del diputado José Miguel Castro, quien inmediatamente cuando Daniel Augusto el día viernes tuvo esta medida cautelar, salió en forma indebida a quitar un respaldo que él no otorga. Chile Vamos no tenía resuelto el día viernes quien era el candidato por Calama en virtud, que no se había inscrito primarias en Calama y se estaba resolviendo. El mecanismo ya fuese por encuesta o decisión de los partidos entre Daniel Augusto y otra candidata que claramente apoya a José Miguel Castro y que esa candidata no es de Renovación Nacional. Lamentamos esa actitud, cobarde, poco comprometida con el partido y principalmente de absoluta deslealtad. El exalcalde de Calama se vio envuelto en la controvertida compra de un inmueble perteneciente a su prima hermana. Por esta razón, Contraloría inició una investigación detectando así que la propiedad fue adquirida con un sobreprecio de 190 millones de pesos, a pesar de que una tasación bancaria la valoraba en poco más de 150 millones. Además, se constató que el inmueble era parte de la herencia de la familiar del excedil, quien también desempeñaba un rol clave en la corporación de Calama. La situación judicial de Augusto mantiene en una pugna interna a los partidos principales de la derecha en la región a pocos meses de la inscripción de las candidaturas para las próximas elecciones municipales.